Música ¿Qué música prefiere tu mamá? Y este es fácil, las románticas, las baladas ¿Y qué es lo que saqué o heredé de ti? Era pesar el peludo ¿Flor favorita? La que esté en la puerta de la casa ¿Qué me cantabas para ir a dormir de niño? El niño va a merendar, las siete van a sonar Mamá ¿Qué es lo más bonito, más bonito de ser mi mamá? De ser mi mamá Tenerte todos los días a mi lado Es lo más bonito que tengo Basta con que simplemente me coja la mano, me coja la espalda Y para mí ya, ya me dijo mucho Y miren lo que me hace Tú, papá y yo, te amamos con todo el corazón Y eres el mejor regalo Música 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 Música